¿Deseas que tu pantalla siempre esté encendida? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo habilitar Always On Display en iOS 17. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la ruedita de configuración. Una vez aquí nos van a salir todas estas opciones, entonces vamos a presionar accesibilidad. Muy bien, ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice General Acceso Guiado. Muy bien, vamos a activar la opción y ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice Bloqueo Automático. Aquí vamos a dar un clic en donde dice Nunca. Ahora nos vamos a dirigir a la App Store y aquí vamos a descargar la aplicación denominada OLED DX. Vamos a abrirla y listo, entonces así nos va a aparecer nuestra pantalla, así la hayamos bloqueado. Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo así de fácil y sencillo. Entonces vamos a mantener nuestra pantalla siempre activa, ¿no? Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!